contra las drogas y el delito emitió un informe este viernes en el cual indica que República Dominicana está entre los países desde donde se introducen armas y municiones ilegales hacia Haití provenientes de los Estados Unidos. Wilkin de la Cruz nos tiene los detalles en la siguiente historia. El documento de 47 páginas establece que la crisis por la que atraviesa el vecino país cuenta con el ingrediente de la llegada de armamento cada vez más potente y numeroso proveniente en su mayoría de los Estados Unidos. Afirma que una pistola que se compra en Estados Unidos por unos 400 o 500 dólares se puede vender en Haití hasta por 10 mil dólares. Los fusiles automáticos de mayor potencia como los AK-47 son los más demandados por los grupos armados. La ONU denuncia que esas armas quedan en manos de bandas criminales que utilizan la violencia para controlar parte del territorio. El último repunte de las incautaciones de armas de fuego, junto con uniformes de inteligencia y de fuerzas del orden, sugiera que el tráfico de armas de fuego entre Estados Unidos y Haití está en aumento. Señala el informe. Asegura que la principal fuente de armas de fuego y municiones en Haití es Estados Unidos, en particular la Florida. Otras vías de entradas de armas de fuego hacia Haití son a través de la vecina República Dominicana y en menor medida Jamaica. La oficina de las Naciones Unidas contra las drogas y el delito asegura que todos los indicadores de inseguridad, desde los homicidios a las violaciones sexuales y los secuestros, hasta los asesinatos de policías están en aumento. Pues el contrabando de armas de fuego está alimentando la violencia, mientras el país sigue siendo punto de tráfico de drogas como la cocaína. La información del organismo de la ONU asegura que las fuerzas de seguridad de Haití son superadas tanto en cantidad de personas como en potencia de armas de fuego por los ciudadanos civiles, pero sobre todo por las bandas criminales. Wilkin de la Cruz, Noticias S.N.